¿Cuál es el precio de este artículo? ¿Tienes el número de Juan? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cuál es el nombre de tu esposa? ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Puedes decirle que me llame por favor? ¿Puedes decirle que me llame por favor? ¿Dónde está la farmacia más cercana? ¿Dónde está la farmacia más cercana? ¿Cómo lo conociste? ¿Cuál es tu apodo? ¿Cuál es tu apodo? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué edad tenías cuando te pasó eso? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no te tomas un descanso? ¿Por qué no te tomas un descanso? ¿Por qué no te tomas un descanso? ¿Qué más dijo él? ¿Qué más dijo él? ¿Qué más dijo él? ¿Quién querría una vida así? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuál es el nombre de tu amigo? ¿Cuál es el nombre de tu amigo? ¿Es esta la llave que estabas buscando? ¿Es esta la llave que estabas buscando? ¿Eso es lo que realmente quieres? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Hay una farmacia por aquí? ¿Hay una farmacia por aquí? ¿Dónde está la farmacia? Necesito comprar algunos medicamentos ¿Por qué siempre usas la misma ropa? ¿Por qué siempre usas la misma ropa? ¿Por qué siempre usas la misma ropa? ¿Hay un supermercado cerca de aquí? ¿Hay un supermercado cerca de aquí? ¿Hay un supermercado cerca de aquí? ¿Cuánto tiempo estarás aquí? ¿Cuánto tiempo estarás aquí? ¿Alguna vez has visto algo así? ¿Alguna vez has visto algo así? ¿Alguna vez has visto algo así? ¿Crees que estoy ciego? ¿Crees que estoy ciego? ¿Crees que estoy ciego? ¿Crees que soy estúpido? ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Alguna vez has visitado otro país? ¿Alguna vez has visitado otro país? ¿Qué hacen tus padres? ¿A qué se dedican tus padres? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu trabajo actual? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu trabajo actual? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu trabajo actual?